Hay que reír para vivir Soy una linda donita La voz de Bebito otra vez Desde que era niño siempre quise volverme un asustador Quiero ofrecerte un empleo Quieres ser el mejor asustador de Firco ¿Y qué le dices al final? Lo único que sí da miedo es vivir con remolines No puedes escapar de quién eres Siempre se trata de miedo ¿Qué miedo es? Dime qué grabas de todo